Hasta muebles hay. Estoy bien emocionada. Amo venir a Waltz. Ese es una cheve paferro. Y este hace ruido. Súper prácticos y están en 70 pesos. Hoy es viernes. Vámonos al día. ¿Lo quiero? Sí. ¿Lo necesito? Sí. ¿Me lo voy a comprar? Claro que sí. Hoy es viernes. Pues chicos, chicas, el día de hoy vamos a hacer unas compritas a Waltz. Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, Tikitok y YouTube. Chiquillos, el día de hoy venimos a Waltz, mi lugar favorito. Especialmente porque amaneció lloviendo. Entonces siento que casi no va a haber gente. No va a haber con quién agarrarme. Y pues sé que hay Waltz en todos los estados de la República Mexicana. Venimos a gastar money. ¡Qué emoción! Voy a agarrar toallitas de bebé. Ya saben pa' qué. A mí me gusta andar fresh. Entonces siempre compro aquí mis toallitas. Y vamos a ver qué otros productitos hay. Yo casi siempre la hago así para ver qué tan nuevos están. Y estos están muy bien. Y están en 20 pesos. ¿Qué más? Ya saben que al final les muestro todo. Y estamos tratando de grabar discretamente. Digo, estoy en la sección de bebés. No tengo bebé, ¿verdad? Pero soy una bebita. Voy a llevar... Este es jabón neutro. También está lirio, pero no hay neutro de la marca Lirio. Esta vez. Y tiene... ¿Dónde están los ingredientes? Tiene como cuatro ingredientes, nada más. Entonces solo me baño con jabón neutro. Por mi tipo de piel. Toallitas desmaquillantes. Esos están en 10 pesos. Me gusta como para meterlas en mi maleta del gym. Y no he probado esta marca. Están esas también. Voy a calar estas. Un paquetito en 10 pesos. A ver qué tal salen. Gusto culposo. ¿Qué tan culposo? Agua de coco. Vamos a ver. Dice agua de coco concentrado. Único ingrediente. 16 pesos. Ay. Jarrita. Chaparritas. Amigas, ahí les hablan. Sabor uva. Refresco mandarina. Y están en 10 pesos. Están estos cacahuates. Sabor chile limón. Se me hizo agüita a la boca. Están esos chiquitos. En 12 pesos. Son 90 gramos. Y esos son 220 gramos. O sea, por 24 pesos. Te conviene comprar estas en vez de estas. ¿Los probamos o qué? Sí. Eso está bien. 5 pesos. Esos son como desinfectantes. Estos me gustan para cuando estoy viajando. Y como que tenerlas en la bolsa. Esos son toallitas de desodorante. Falso vaco. Aquí también hay mascarillas para la cara. Se ven muy prometedores. Digo, yo tengo que tener un poco de cuidado por lo sensible que es mi piel. Pero... ¿Qué más? Me gustaría hacerles un video de maquillándome con productos de Waldorf. Tengo miedo, sí. Pero también sé que hay muchos tesoros. Agua oxigenada. Siempre es bueno tener para mí, para el perro, para los gatos, para quien sea. Es bueno tener. Aparte no arde. Es lo mejor de todo. Aquí hay clipsitos para el pelo. Espejos. Cepillos. Y bueno, pues nos vamos a pintear todo lo de los juguetes y así. Porque pues a mí no me sirve de mucho. Pero también hay mucha variedad de juguetes. Una de mis secciones favoritas es esto. Los dulces y así. Porque tienen mucha variedad. Pero más adelante hay como papitas y así. Puedes conseguir muy buenas botanas a excelente precio. Para meterte contrabando al cine. Así que voy a ver si encuentro. Pero tenemos que ser discretos. Miren, por ejemplo. Este es un producto americano. No me gusta como saben. Pero son como unas botanitas de semita de ajoncoli. Pero sí tienen mucha variedad. Deberíamos hacer una fiesta con puros productos de igual dos. Así que alguien se lleve algo, pero de igual dos. Buena idea. A mí me gustan mis ideas. No encuentro lo que estoy buscando. Creo que ya no hay. Pero le voy a dar una revisada aquí en las cajas. Así como que. Amo el root beer. La soda de raíz. Sí, ¿verdad? De raíz. Me encanta. Y están 12 pesos. 13 pesos. Con nieve de vainilla. La que no le gustan las cosas dulces. Bueno, a veces. A veces. Mi cubetita de esta marca. Me duró como dos años. Y pues ya. Es para trapear. Y ya no tienes que tocar el trapeador. No sé. A mí me da como cosita tocar el trapeador. 130 pesos. No se me hace. Tan. Tanto. Canasta para la ropa. Vamos a tener que pintearnos un poquito esta sección. Porque no sé si nos ven a decir algo. Pero son galletas. Ok. No me gustan las galletas. Así que. No nos perdemos mucho. Hay avena. Avena ya tengo. A lo mejor agarro un poquito de cereal. Gusto culposo. Cereal. Me gusta el cereal. Pero algo que no está tan dulce. Voy a agarrar este cereal. Bran. Pasas. Pa. 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 Que todo salga. Si me explico. El que entendió. Y. Estas galletas. Estas galletas. Yo las comía de niña. Me encantaban. Vinagre balsámico. Y. Vinagre de tinto. De vino tinto. No había visto que vendieran esto aquí. Así que me voy a llevar. Para mis recetas saludables. Encontré este de Superman. Este como de un limón. Y. Ese de los Simpsons. Tiene algo de Barbie oiga. Algo más femenino. Ah mira. Aquí hay más. Estoy media. Ciega. Ay. Hay de sandía. Donita. Sandía. Voy a agarrar. Es de cubre volantes. Este es el único que tiene como la costura azul. Aquí hay más. Pero. El mío ya. 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 Y están en 80 pesos. O sea. En Walmart están como en 200. 300. Así que. Hacen la misma función. Cubren el volante. Un cepillo para. Como limpiar entre los asientos. Y así. Lo necesito o no. Pero lo quiero así. Por cierto. Si han llegado hasta este punto del video. Comenten corazoncitos. Rojos chiquillos. Porque. Ya viene el 14 de febrero. Ese es un HD. Paferro. Y este. Hace ruido. Soy la niña castrosa. Que se pone. Hacer un montón de ruido. En la tienda. Me voy a llevar este. Cloro. En 50 pesos. Ya mi carrito se está llenando chiquillos. Voy a organizar aquí un poquito. Voy a echar todo aquí. Tienen. Vinillo. Supongo que es vinilo. Encima. Como con esta textura. También. Así. Como para adentro de los cajones. Y así. Está bien padre. Están en 40 pesos. Están en 40 pesos. También. Este como papel. Como contact. Para muebles. O también para lo que quieran. Hay en diferentes tonos. Para que se vea como. Madera. Voy a agarrar. Una de estas espatulitas de madera. Aguantan mucho. Tengo como 4 años con la mía. También tienen su proceso de desinfectación. Pero bueno. Me voy a llevar esta. Y también otra cosa que. A mí me ha servido mucho. Son este estilo de cosas. Para que no ensucies como. La superficie. Y eso. Pues se lavan fácil. Pero me voy a llevar. Están 20 pesos. Están estas mesas. O sea. Comparativa. Pues yo estoy bien alta. ¿No? Entonces. Están chiquitas. Pero a lo mejor. Como para. El cuarto de un niño. O algo así. Y no. ¿En cuánto están? No te voy a investigar. No dice. Pero tienen como. Con blanco. Diferentes formas. En café. Así que. Hasta. Hasta muebles. ¡Ay! Estoy bien emocionada. Amo venir a vueltos. Aquí tienen como. Decoraciones como. Bien modernas. Obviamente. Son plantas artificiales. Mis favoritos. Porque nunca mueren. ¿Qué más? Este de aquí. No sé qué es. Disculpen mi ignorancia. Pero tienen en blanco. Tienen en negro. También tienen más plantitas artificiales. De este lado. Pones una foto con tu. Ser amado. Tu hermana. O lo que quieras. Ahí lo puedes poner. Aquí hay más plantitas. Están. Están padres. Esto es de plástico. Esto está mejor. Porque. Mis gatos. Velas. Las velas de aquí. Súper bien. Para quienes quieran acomodar su refrigerador. Aquí hay muchos de estos. Que puedes usar para. Guardar como. Frutas. Verduras. Enlatados. Lo que quieran en su refri. Salsas. Ajá. Súper prácticos. Y están en. 70 pesos. Esto es todo lo que llevamos. Y antes de que hagan trampa. Díganme. ¿Cuánto creen que va a ser aquí? Yo creo. Como. 700. Cuando mucho. 600. 700. Más o menos. Vamos a ver. Fueron. 701. Pesos. O sea. Por un pesito chiquillos. Así que. La atiné. Y. Vámonos al carro. Les enseño. El. Jocito de Waldoz. Ahora sí. Les voy a enseñar. Todo lo que compramos. No les voy a dar los precios. Porque creo que. De la mayoría de las cosas. Les dije cuánto costaban. Pero bueno. Fueron 700 pesos. Y atrás llevamos un. Cloro. Ok. Nada más. Quitan ahí el. El cloro. Eh. Bueno. Ahí va. Matamoscas. Este cubre volante. Que. Como pueden ver. Bien le hace falta a mi carro. Próximamente. Otro carro. Y. Esto es para hacer. Hielitos. Eh. Tres por. Creo que estaban en. Treinta o veinte. Algo así. Mostaza. A mí me gusta. Yo sé que a muchos no. Jaboncito neutro. Toallitas para bebé. Toallitas desmaquillantes. Agua oxigenada. Vamos a probar estos ahorita. Estos cacahuates. Mi agüita de coco. Cereal. Esponjas. Espátula de madera. Sazonador. O sazona todo. Dice. Vinagre balsámico. Vinagre de. De vino tinto. Plumas. Porque en mi casa no hay plumas. Aromatizante para el carro. Ajá. Este cepillo para el carro. Que de hecho lo voy a dejar aquí. Como para cepillar ciertas áreas. Estos estaban en tres pesos. Son. Toallitas sanitizantes. Eso los voy a poner acá. Y. Este que es para agarrar el teléfono. De hecho ahorita lo vamos a poner a prueba. Porque. Pues hace el paro. Porque el pop socket estaba medio. Medias chapas. Y la cubeta esta. Para trapear. Compré mucho. Y. Cosas que necesito siempre. Ya saben. Vamos a probar estos cacahuatitos en cámara. Vamos a probar estos cacahuatitos. Ok. Están como más sazonados que los hot nuts. Un poquito como dulcecitos. Y. No tienes que morder tan recio. Eso fue todo lo que compramos. Me encantó. Si quieren que vayamos a otra tienda. A comprar cositas. Díganme dónde. Y cuáles son los tesoritos. Que ustedes han encontrado en Pados. Así que es todo por hoy chiquillos. Gracias por acompañarme. Les mando un beso. Un abrazo. Tenga mucho cuidado. Bye.